Desde su inauguración, el 15 de agosto de 1914, el Canal de Panamá revolucionó el tránsito marítimo y el comercio mundial al reducir distancias, tiempos y costos del transporte de mercancía. Más de un millón de buques han cruzado de un océano a otro a través de una franja acuática de 80 kilómetros, conectando economías de todos los rincones del planeta. Por eso, el Canal de Panamá es Conectividad. 144 rutas marítimas que llegan a 1.700 puertos en 160 países. Una ruta ampliada, aportando valor a sus clientes y contribuyendo a la prosperidad de Panamá. Canal de Panamá. 104 años. Nos encantan los retos. ¡Gracias! ¡Gracias!